Hola, buenas tardes. Le estamos haciendo un resurfacing de toda la zona perioral para quitarle las arruguitas periorales. La paciente venía un poco eso, pidiéndonos que solucionásemos ese problema. En ese caso el relleno para ella no es lo más ideal porque caería y daría mucho de los tejidos hacia abajo y entonces mi recomendación ha sido realizar esta técnica. Se lo estamos realizando, le hemos puesto previamente un poquito de anestesia en crema y después de tenerla unos minutitos, aproximadamente unos 20 minutos, estamos realizando el procedimiento láser. Con el láser lo que hacemos son pequeñas quemaduritas muy superficiales de forma que finalmente después de las quemaduras se formarán costritas que caerán dejando una piel más lisa, uniforme y con una disminución de todas las arruguitas que ella se quejaba de la zona perioral. Gracias. 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 Gracias.